¿Qué vio Grileros? Soy Ángel Montamayor, fundador de Grileros. El día de hoy vamos a hacer unas quesadillas de machacado de pescado. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el sazonador adobo Grilero de Norteños, que es una base de paprika y chiles. Después vamos a agregar vinagre de manzana y agua. Vamos a mezclar un poco para que se homologue nuestro marinador. Después vamos a aplicar un sazonador de carne asada a los filetes, porque queremos que se impregne ese sabor a ajo y especias que estamos buscando también en nuestros taquitos. Les platico que todos estos ingredientes los compré en Soriana. La verdad es que fue muy fácil. Entré a soriana.com, busqué la sección de súper en tu casa, me registré, hice mi lista de productos y me llegaron a la puerta de mi casa. Y ahora sí, sigue el marinado. Vamos a poner nuestros filetitos de tilapia aquí en nuestro líquido y los vamos a dejar en lo que vamos preparando lo demás. Va a ser más o menos una hora lo que nos vamos a tardar en los demás, así es que vamos a llevarlos al refrigerador para cuidar la inocuidad. En lo que se impregna el sabor de nuestro marinador en los filetes, vamos a de una vez a dorar nuestro chorizo y también queremos que empiece a soltar esa grasita que nos va a ayudar a la hora de estar haciendo nuestro pescado. Empezó a soltar la grasa que ocupamos para poner nuestros filetes. Vamos a hacerlo a un lado para darle espacio a nuestros filetes. Y ahora sí, véngase bañado. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a guardar este marinado porque ahorita lo vamos a usar. Lo primero que queremos hacer es quemar un poquito esa carne de tilapia. Con una espatulita vamos a voltear estos filetes. Entonces, no pasa nada si no están perfectos y se empiezan a deshacer. Al cabo, ahorita les vamos a machacar. Vamos a darle tantito más así, nada más para sellarlo, que se quemen un poquito y ahorita empieza el show. Vamos a revisar los filetes. Ya se están viendo muy bien por los dos lados, así es que aquí empieza lo divertido. Vamos a machacar los filetes con la espátula que estamos usando. Vamos a revolver de una vez. Como queremos volver a hidratar, ya que deshidratamos los filetes, pero queríamos ese sabor a tostadito, a quemadito, vamos a usar lo que les dije hace rato, que guardaran nuestro marinador. Este va para adentro. Y de una vez también vamos a agregar el morrón. Esto le va a dar color y textura a nuestra quesadilla. Y claro, está también nuestra cebolla. Vamos a dejar que se guise todo esto unos minutos, que se reduzca, que esos líquidos se evaporen, para poder ahora sí hacer nuestras quesadillas. Ahora sí vamos a ver cómo va ese mechacado. Está increíble. Ya quedó listo. Vamos a ponerlo en una cazuela de barro para conservar el calor en lo que están nuestras quesadillas. Y esto también lo puedes hacer con marlin o con otros pescados. ¿Cuál es tu favorito? Déjanos tus comentarios. Ahora sí vamos a aventar las quesadillas. Ya con las quesadillas listas, ahora sí nos llevamos a plato. Y ahora sí, como buenos mexicanos, a este taco solo le falta una cosa. Y ya sabes qué es. Una buena salsa. Entonces es que vamos a acompañar con una salsa de aguachile, que es una salsa no guisada, fresca, riquísima, a base de serrano, limón y a disfrutar. Bueno, sí, te toca a ti. ¡Agrilia raza!